¡Hola! Una colaboración entre ellos y la misma se estrena en el vigente mes de octubre Mientras tanto, usted hace poco, Eva estuvo compartiendo con sus seguidores a través de sus historias de Instagram en su sección de preguntas y respuestas Mientras tanto, los fanáticos notaron un detalle muy extraño Ya que en el hotel en donde se encuentran Camilo y Eva hay dos camas y estaban separados Por lo que alguno de ellos le preguntaron a través de esa sección que por qué duermen separados A lo que Valuna y Cami aclararon la situación y respondieron lo siguiente, veamos Dos camas separadas, por ejemplo, esa podría ser una pregunta random, ¿no? ¡Qué buena pregunta! No pasa, no, no Lo que pasó es que vean, este hotel no tenía camas juntas, entonces pegamos dos camitas, pero estamos separados Pero igual dormimos en una sola, cheque Ahí estuvieron chicos, Camilo y Eva Luna Montanera aclarando la situación del por qué tienen dos camas en una habitación Y asegurando que no duermen separados, sino que en la habitación de hotel los desencuentran Tienen dos camas y decidieron juntarlas, déjenme saber sus opiniones al respecto De mi parte, eso ha sido todo por ahora Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video Un abrazo y hasta la próxima ¡Chao!